Muy bien, ahorita la situación que estamos viviendo en el municipio de Anáhuac, la verdad que tiene el carácter grave de que si no se toman las medidas adecuadas, estamos en riesgo hasta que sobrepase la presa y dé de sí y podamos tener un rompimiento de su capacidad de captación. Ahorita hemos la verdad abusado de la capacidad de nuestra presa porque ya va al 115% y eso sin duda representa un riesgo. Es muy sano tener el control de las aguas que estamos extrayendo. Hasta ahorita con 16 cortinas que se abrieron, 18 perdón, 18 cortinas se le está extrayendo 2.400 metros cúbicos por segundo. Pero lo grave, como comentábamos, es de que están entrando 5.000 metros cúbicos y estamos viendo que la presa está subiendo cada media hora como medio centímetro. Y eso sin duda está afectando en mucho la resistencia de la presa. Entonces las autoridades de CNA en Monterrey y en México están analizando los números que se le están proporcionando y ya ahorita en cuestión de hora y media decidió abrir la puerta número 18. Siento que de acuerdo a la información que se le está evacuando mayor cantidad y es ahí donde nosotros corremos el riesgo de ser inundados la cabecera de Anáhuac así como de Rodríguez. Pero platicas tú con gente que ha tenido experiencias en estos temas y refieren de que en el Viula, hablar de uno de los huracanes también muy famoso y con mucha historia aquí en nuestro municipio, no inundó en la parte de Anáhuac más que las tres primeras cuadras, desde norte a sur, y Rodríguez sí se vio más afectado. Pero es mejor, repito, tener el control de nuestras aguas. Siento que las autoridades de CNA tendrán toda la capacidad técnica para ir valorando cuándo deben de darle apertura. Tenemos una capacidad de 26 compuertas, de 7.40 metros por 4 metros de alto, donde podrán estar vertiéndole arriba. Arriba de los 2.500 metros cúbicos por segundo. Este río Salado es el mismo que pasa por la carretera nacional y por la carretera ribereña, ¿verdad? Es correcto. Nace precisamente ahí en la presa. ¿En la presa? Sí, en la presa de Venustiano Carranza. En la presa de Venustiano Carranza, conocida como de Martín. Exactamente. Entonces, si sobrepasa los 2.000 metros cúbicos por segundo, también puede desbordarse en la carretera nacional y en la carretera ribereña, y tapar esos pasos también puede suceder, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahí no, simplemente se correría el riesgo de la ruptura, de la incomunicación. En este caso estamos hablando del patrimonio de nuestra gente. Pero, le digo, yo creo que el hecho de que estemos obteniendo un éxito, un resultado satisfactorio, en cuanto a la prevención y en cuanto a la integridad física, eso vale más que cualquier cosa. Ok, muchas gracias. Gracias.